¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los domingos en familia en una casa de Carlitos, vamos a comer comida y después nos tomamos un café. Los domingos en familia con Alejo y Valentina, el humor sobre la mesa, pasa a casar y se ve. La familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la vida, la de él. La familia es un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las salas, siempre van a perderse un lugar. Dice que no quiere salir porque lo van a cargar, viste. ¡Ah, no quieren! Eh, no, no, yo no salgo, me van a cargar por el pelo. ¡Me chupa la pija, voy al pelo, boludo! ¡Salí, dale! No, me van a joder con el pelo. ¡Dale, salí, no te decimos nada, dale! ¿Me prometen que no me van a cargar? Sí, dale, pide. ¡Sí, dale! Bueno, poné la música, dale. Guarda que salgo, eh. Dale que ahí salgo. ¡Dale, viste! Pero no me carguen, eh. ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Uuuh! Te cortaron el pelo como Carlitos Balá. ¿Quién te cortó el cabello? El peluquero, mamá. ¿Y qué rojiste? Eh... ¿Me sacaste el cortado? ¿Qué vos hiciste? ¿Lloraste? Eh, no, mamá, no lloré, no. ¿No lloraste? ¡Che, Valentina! ¡Se cortó el pelo como Carlitos Balá! ¿Cómo baila el Carlitos Balá? No voy a bailar. ¿Te cortaste el pelo como Carlitos Balá? Eh, ya me lo dijeron. ¿Por qué no me lo dijeron otra vez? ¿Te cortaste el pelo como Balá? Bueno, ¿le vas a jorzar después como baila el Carlitos Balá? Bueno, basta. Los domingos en familia en mi casa con mi vieja. Me chupa la pija, voy tu vieja. Yo ya me voy a comer. Los domingos en familia en la casa de Carlitos. Ay, papapita chichito, después nos tomamos un café. La familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la del. La familia es un pequeño país, si está bien unida, puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas, siempre vas a ser un lugar. La familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la del. La familia es un pequeño país, si está bien unida, puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas, siempre vas a ser un lugar. En las buenas y en las malas, siempre vas a ser un lugar. Me tocaron el culo. Uy, le tengo que ir a comprar una pastafrol a mi vieja, loco. Chao. Los invito a ver la tele. Bueno, dale. Mira, tengo Super TV Channel, mira. Prazas de enero, donde mi corazón arde. ¿Quién llamó a la puerta, Beverly? ¿Qué tienes ahí? Nada. Quiero verlo. ¿Has estado haciendo algo indebido? ¿Has andado por ahí con un muchacho? Esto lo escribió un muchacho. Me preocupas mucho, Beverly, a veces me preocupas mucho. Papá, por favor. No has cumplido 12 años y ya andas por ahí con muchachos. ¡No me toques tú, no me toques! ¡Ven aquí! No me obligues a ir a buscarte. ¡Ven aquí! ¡No! ¿Qué has dicho? ¡Dije no! ¡Vuelve aquí enseguida, Beverly! ¡Vuelve aquí o te juro que te arrancaré la piel! Hola. Siento haberte asustado. Siento haberte asustado. ¿Estás bien? ¿No tienes nada mejor que hacer que asustar a las personas? Lo siento. Está bien. Estaba pensando que como hoy es sábado, si no tienes algo mejor que hacer, podrías ir conmigo al bosque. ¿Al bosque? Ajá. Bien. Hasta luego. Soy Beverly Mars. Vemos mañana, Beverly Mars. Beverly Mars. Beverly Mars. Beverly Mars. Beverly Mars. ¡Oh, miren! Llegó el obeso. Muy buenos días, pelota. ¡Ah! ¿Qué quieren? Tengo que aprender cosas, ¿verdad? Quiero que no olvides mi nombre, ¿eh? No lo olvidaré, no lo olvidaré. ¿Cómo voy a estar seguro? ¿Ah? Oye, Henry. Oye, no lo cortes de verdad. ¿Cortarlo? ¿Cortarlo? Sí. El otro día dice que había un tipo, ¿oíste? Dice que había un tipo que iba en la moto, ¿viste? Y se choca con un árbol, ¿viste? Sale volando el tipo, ¿viste? Y se encuentra con Dios, ¿viste? Y de pronto Dios, ¿viste? Lo mira y le dice, ¿viste? Pero vos, sos loco, ¿viste? Le dice Dios. Y el tipo lo mira, ¿viste? Y le dice, Tengo chaleco, ¿viste? El otro día dice que había un tipo, dice que había un tipo que va al médico y el médico le dice que se va a morir en tres días. El tipo sale y lo atropella la ambulancia. Moraleja, el médico se equivocó. ¿Cómo se llama la obra? Bingo y Aníbal contra los fantasmas. A ver, los dientes, a ver, los dientes. ¿Qué comés vos? ¿Eh? ¿Qué comés? Un día dice que había un tipo, dice que había un tipo que iba a la plaza a jugar con las palomas y le da de comer pasita las palomas. Entonces la paloma, la vida. ¿Qué le pusiste a la chisita, nena? Está bueno el cine. A ver, un tipo que vende comida. El comida y el tipo que se te queba a pesar Super Noticias TV, ¿sí? ¿Qué te ves? Bueno. Esto es Super Noticias TV. Estas son las noticias del día. El ladrón de tortas ataca de nuevo. Llegamente, el ladrón de tortas y sus opalciones. Estamos con Garibaldi. ¿Es verdad esto, Garibaldi? Sí, lamentablemente, el ladrón de tortas atacó de nuevo. ¿Se sabe aproximadamente cuántos locales atacado? Diez locales de Capital y cuatro de Cunurruano Norte. La policía sigue investigando y nuestros periodistas también. Ey, yo vine a comprar lemon pie y no había. ¿Qué pasa acá, hijo? Esto es lo que se robó. Veintisiete lemon pie, catorce cheesecake, cuatro selvas negras, diez tortas de ricota y veinte pastafrolas. Yo le iba a comprar una pastafrola a mi vieja y no hay más. No puede ser, hijo, ¿eh? Último momento, agarraron al ladrón de facturas. Eh, llenamos treinta y dos media lunas de grasa y doce de manteca. Catorce facturas, las cuales ocho estaban rellenas con crema pastelera. Siete cañoncitos de dulce de leche. Cuatro facturas, mitad de mebrillo, mitad crema pastelera con azúquita arriba y treinta y dos bolas de fraile rellenas con dulce de leche. Terrible, con abundante dulce de leche. ¡Como Dios manda! Esto fue Super Noticias TV. Oh, bueno, el otro día un sujeto se dirigió hacia unos arbustos con su prometida. Ellos empezaron a besarse. Luego le dijo ¡Oh, súbete a mi convertible! La mujer se quitó el sostén y él le dijo ¡Oh, qué bonito seno! Luego ella le succionó ¡Dejalo ahí! ¡Dejalo ahí! ¿En qué se pasa? ¿En qué se parecen una bomba a la vieja que está allá? ¿En qué? En que la bomba está allá y la vieja está allá, boludo. No lo sé a mí. ¿En qué se parecen un corpiño y una bombacha? ¿En qué? En que el corpiño va arriba. ¿Y la bombacha? Chocamos con Tronizer. Mentira. Esto se va a hacer bien. Y tú, Carlitox, ¿cómo haces para flotar así, Carlitox? Quiero que me enseñes. No, 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 no. ¡Me caigo! ¡Wow! ¡No! Mejor vamos a comer comida con Alejo y Valentina. La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. ¡Oh, oh, oh! Aló, aló. Habla Homero Simpson con un saludo desde Springfield para Alejo y Valentina. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!